Me resisto, pienso y decido Ya no puedo, ya no logro aguantar Hoy volteo hacia atrás, luego lo hago hacia adelante Prefiero acabar Ya no estoy dispuesto, te lo juro y te prometo Que me voy o te vas Desgarré mi alma y mi vida por convencerte Y me tocó fallar Toma tu destino y deja libre mi camino Para avanzar Juntaré los restos de mi alma de vestido Ya no vuelvo más En Manuel Esferson, a tu corazón de piedra No logré ablandar Te entregué bastante a cambio, recibía nada Y basta ya Puse en tus manos, cometí el error marcado Y me tocó llorar Es inevitable Es inevitable y te lo dije muchas veces Un día me pasaré tal Hoy abré tus alas, te lo pido, te lo ruego Ya déjame en paz Toma tu destino y deja libre mi camino Para avanzar Juntaré los restos de mi alma de vestido Juntaré los restos de mi alma de despido Ya no vuelvo más En Manuel Esferson, a tu corazón de piedra No logré ablandar Amén.